Jutepec, Morelos a 21 de noviembre de 2012. Gerardo Gaudiano se reúne con investigadores del IMTA en Morelos. Los ciudadanos demandan ser escuchados en el campo, afuera de las oficinas. Por eso es importante sostener encuentros directos para atender los problemas y solucionarlos, afirmó Gerardo Gaudiano al reunirse con investigadores y académicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la ciudad de Jutepec en el estado de Morelos. Los legisladores debemos estar cercanos a la gente, a los ciudadanos, para escuchar y actuar al respecto de las problemáticas que les afectan. Por eso es importante que los diputados salgamos de nuestras oficinas y atendamos de viva voz los problemas para enfrentarlos de una mejor manera. Sacar a los diputados de la Cámara y estar en el campo porque los ciudadanos nos piden con justa razón acciones eficaces. Lo anterior lo señaló Gerardo Gaudiano Rovirosa al encabezar un reunión con investigadores y académicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la ciudad de Jutepec en el estado de Morelos. Al realizar una visita junto con los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Gerardo Gaudiano dijo desde Morelos que es importante estar a la vanguardia en los procesos de investigación científica e innovaciones tecnológicas en materia de recursos hídricos para enfrentar los grandes retos nacionales, regionales y locales, asociados con el manejo y preservación del agua que enfrentamos actualmente en nuestro país. Tras el encuentro con el Dr. Poliopro Martínez Austria, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua e investigadores de ese instituto, Gaudiano Rovirosa explicó que desde la Comisión de Recursos Hidráulicos trabajan para propiciar la generación de políticas públicas orientadas a establecer la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos del país y la gobernanza del agua. Por eso nos hemos propuesto analizar y promover políticas de adaptación al cambio climático. Gracias por ver el video.